El pasado 25 de mayo en el Parque San Miguel, bomberos voluntarios de la 42 compañía de Totonicapán fueron destacados en horas de la madrugada en la unidad 778, ya que por reportes una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años se encontraba tirada en el lugar. Al ser evaluado y verificar sus signos vitales, se constató que ya no contaba con vida. Se ignora las causas de su muerte. En horas de la mañana de este día martes, la 42 compañía de bomberos voluntarios de aquí de Totonicapán fueron alertados a los compañeros donde auxiliaron a una persona de sexo masculino al llegar al lugar. Según manifestaban ellos que se encontraba ya sin signos vitales, posiblemente falleció por hipotermia. Las recomendaciones para aquellos que andan en las calles en horas de la madrugada, pues sí abrigarse lo más que se puede o cubrirse y cuidar lo más que se puede. La cabecera es la primera persona de este año. Fuera de la cabecera pues ya ha habido otras personas que han sido rescatadas de la misma manera. No tenemos los datos, pero según manifestaban los curiosos, que él es original de Chotacá. 77-66-3986 o directo al 122.